Y a lo que sea vecina, a la vuelta de la ciudad, viene Diego rumbeando Con la luna en la fruta y la suelta, el agua amarilla, vale, es que se encontraba Si no se va a tocar un alma, ya se veía, la se caña, porque yo no podría ni borrar la taza Que si llegue, lo conoce, lo cariño de la noche, para Diego, la prensa más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y a lo que sea vecina, a la vuelta de la ciudad, viene Diego rumbeando Con la luna en la fruta y la suelta, el agua amarilla, vale, es que se encontraba Y la que más no se vio, la se veía, la se caña, poseído, por el rincón, la batanda Que si llegue, lo conoce, lo cariño de la noche, para Diego, la canta más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!